Música Busco entre la gente tu mirada indiferente y nostalga, ¿qué tal?, ¿qué tal?, entre el humo de tu ausencia, comienza de nuevo el sol Música Eras una vez un muchacho perdedor, que soñaba con su voz, en cantar a Dios su polo, entró su gloria y admiración Y en la sala de una canción te perdió, hoy que vuelvo a verte, seré muy inconsciente, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal?, te prometo niña ausente, un viejo eterno y con mi voz, llegar muy cerca del sol Música El más destacado, bienvenido y rechazado, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal?, no sentía el paso del tiempo, seguí cantando hasta hoy Música Eras una vez un muchacho perdedor, que soñaba con su voz, en cantar a Dios su polo, entró su gloria y admiración Música Y en la sala de una canción te perdió, hoy que vuelvo a verte, seré muy inconsciente, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal? Música 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 Todo está arreglado, bienvenido y preparado, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ¿qué tal? Música Deja fuera tus problemas, abre tu mente y deja entrar, la fantasía de un show, con mi amor, con mi voz, con dolor, con mi voz Música 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 Tú que me amabas, me dijiste adiós, y nunca más volviste a aparecer, hoy que estás lejos vuelvo yo a sentir, Y ese susurro que cantaba, una canción que escucho cada vez, cuando a mi mente viene este mi amor, solo me queda para recordar, tu canto tu canto, tu canto, por eso lloro, posiblemente el tiempo curará, la herida que hoy me está matando, pero en el viento siempre vivía, ese susurro que cantaba, una canción que escucho cada vez cuando mi mente viene tu amor, solo me queda para recordar tu canto, tu canto, tu canto, por eso lloro Gracias, qué lindo público se pasaron, muchas gracias amigos, gracias por estar, gracias por aceptarme y gracias por ser cariñosos a todos los artistas que han estado presentes, ¿queda alguna viejita mía? Todavía no hay ninguna, yo está diciendo adentro tan tarde se me van a hacer pichimis chiquillas por la cresta, pero aguantaron chiquillas, bien, les agradezco mucho que estén aquí y a los jóvenes por supuesto, gracias también por haber traído a sus mamás, a sus papás feliz de poder compartir con ustedes una noche tan bonita, mira con la guaguita y eso, pero bien gracias por quedarse hasta tan tarde, uy y los pollos se acuestan como a las 7, mira la hora aquí yo todavía estoy aquí, mi linda preciosa, ¿cómo está usted? ¿bien? yo también, feliz de verla gracias por traer a la mamá, a la abuela, a todos, a todos, un millón de gracias ¡qué linda chiquilla! que seguramente en aquellos años me venían a ver, las veces que yo estuve aquí ¿no cierto? cuando tenían 17, 18 y me tiraban cartera, pañuelos, calchunchos, me llegaban al escenario hoy día me llegan bastones, una plancha me llegó el otro día, no, era mucho ya oye, afortunadamente a los jóvenes también les gustan algunas de mis canciones cuando me encuentro con un grupo de lolos en la calle, en vez de saludarme y decirme hola pollo, ¿cómo estáis? como que se esconden detrás de un árbol, detrás de un auto y me gritan, me ven, me advierten primero, ¡pollo! yo miro y ¿sabes lo que me dicen? ¡re de la ta, de la ta ta! ahí me agarran pa la palanca al tiro con esa canción nunca nadie entendió que significa dirla dada, dirla dada es una canción de origen griego dicen que los pescadores se van a hacer su trabajo al mar durante una semana, 10 días, 15 días y cuando vuelven sanos y salvos, su familia les canta esta canción como signo de alegría, felicidad y por supuesto una bienvenida, dice maestro Mireya RIR LILA TA TIRA LILA TA TIRA LILA TA TIRA LILA TA TIRA LILA TIRA LILA TATÁ dirla tata área de vino di la di la tata desde los viejos muelles vino di la di la tata y se quedé desde la pared Lila-lila-ta-ta, que en la roca de la fe, Lila-lila-ta-ta, y la pata es desnuestro vía. Lila-lila-ta-ta, con se campanas latadías, Lila-lila-ta-ta, que sonan hasta el pavarías. Lila-lila-ta-ta, que no escondáis vuestra alegría, Lila-lila-ta-ta, y la pata la testimonio. Lila-lila-ta-ta, que de nuevo vuestros matrimonios, Lila-lila-ta-ta, producirán un calor vestido, Lila-lila-ta-ta, mientras descansan los soldadillos, Lila-lila-ta-ta, decirles que su pobre abuelo, Lila-lila-ta-ta, huirá girando su pañuelo, Lila-lila-ta-ta, redirla-ta-ta-ta. Lila-lila-ta-ta, urirá girando su pañuelo, Lila-lila-ta-ta-ta, huirá girando su pañuelo, Lila-lila-ta, hear greater, sigеть teeth guire Pitts. Nos vamos atrás en el tiempo verano del 68 Esta canción se le dio a una chica muy especial Fue mi novia, nos enamoramos intensamente Pero un mal día se fue y me dejó para atrás Me engañó, pasó el tiempo, sufrí mucho Hasta que encontré un nuevo amor Fue entonces que le dije a ella Alalar, alalar, mi sangre me va Ver que andar con otro amor pensando siempre en mí Alalar, 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 mi sangre me va Ver que andar con otro amor pensando siempre en mí Siempre yo en ti creí Y nunca, nunca sentí Pero al correr del tiempo Tu amor terminó Alalar, 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 mi sangre me va Ver que andar con otro amor pensando siempre en mí Alalar, 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 mi sangre me va Ver que andar con otro amor pensando siempre en mí Veo que triste vas Todo se derrumbó Mientras llorando vives Otro amor pensando siempre en yo La, alalar, alalar, mi sangre me va Ver que andar con otro amor pensando siempre en mí La, alalar, alalar, mi sangre me va Ver que andar con otro amor pensando siempre en mí La la la, la 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 la, la risa que me da Verte andar con otro amor, pasándose entre el fin La la la, la 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 la, la risa que me da Verte andar con otro amor, pasándose entre el fin No le cuente a nadie, pero el verano del 70, a quien fui, sí señores, tuve una novia de verano. ¿Qué me pasa que al mirarte me ilusiono me enamoró? Pero debo confesarte que no puedo yo explicarme, porque me faltan palabras, tal vez siento yo temor. ¿Tú podrías ayudarme si te acercas más a mí? Tú eres novia que en un verano de mi brazo me vestí. Tú que inspiras mis canciones, solo mía debe ser, solo mía debe ser, solo mía, solo mía, solo mía debe ser. Nuestro amor es la novela que en el tiempo se escribió, tú que inspiras mis canciones, solo mía debe ser. Solo mía debe ser, solo mía, solo mía, solo mía debe ser. La, 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 la siempre hay tiempo para el amor, tengan 50, 60, 70 o 20, tienen que seguir besándose, ¿verdad? Usted trajo hasta el pompón amarillo, bien, mi linda, lo tenía guardadito, perfecto, la polilla se la sacó, gracias mi amor por venir. Oye, tengo una pareja, me dijeron que es de acá, de Wynn, que tiene 55 años de matrimonio, me los puedes invitar para que vengan, vengan conmigo, les voy a decir ahí a la pareja, ¿ya? Están perfectos, fíjate, 55 años de matrimonio, yo quiero saludarlos y dedicarles una canción, porque de alguna manera ustedes como Wynnense deben estar orgullosos de ellos. Linda, preciosa, ¿cómo está? Un gusto, gracias mi amor, el gusto es mío. Señor, ¿cómo está? Un placer. Un placer. Gracias, gracias. Vengan un poquito más para acá, para que los vea toda la gente, y les vamos a contar a las personas que el amor puede ser eterno, puede perdurar a través del tiempo. Incluso ahora que todo el tiempo es para ustedes, porque sus hijos ya están todos grandes, casados, preocupados de los nietos un poquito, pero para malcriar a los nietos nomás, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora es tiempo para que sigan pololeando, para que se sigan amando como lo hacían cuando tenían 20, 25 años, ¿ya? ¿Cómo le decía él cuando pololeaban? ¿Cómo le decía él a usted? No, siempre era un poco serio. ¿Serio? ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Dos. Pero se ve muy bien usted todavía, ¿eh? Con el pelo blanco los hombros se ven muy buen mozo, ¿cierto? ¿La sigue amando? Mire con qué entusiasmo que la ama. Me gusta, me gusta. Después de esta canción, tiene que amarla mucho más todavía, ¿ya? Porque esta canción va dedicada para ustedes y para cada uno de los pololos, novios o maridos y mujeres que están esta noche. Mire qué cosa más linda el mensaje de amor que dice él. Hoy que el pequeño se casó, y nuestros hijos son felices si los dos. ¿Qué te pareces si por fin nos decidimos a pensar en ti y en mí? Capaz tuvimos ocasión de dedicarnos tanto tiempo, tanto amor. Capaz. Y si volviéramos a ser un par de locos otra vez, por esta vez y marcharíamos quizás Hacia cualquier lugar del sur Nos subirían el café a nuestro cuarto del hotel ¿Qué te parece si por fin nos acordamos de vivir? Tuvimos que decir adiós A tanto sueño que la vida marchitó Hoy que nos sobra libertad Es el momento de empezar a disfrutar Me diste cuanto te pedí Y capeaste temporales junto a mí Es tiempo de recompensar tu amor y tu felicidad En Soraya Intentaríamos tal vez Resucitar la juventud Dos novios de cabello gris En un rincón a media luz ¿Qué te parece si por fin nos acordamos de vivir? Yo sigo siendo aquel chaval Que por las noches espiaba portar El largo tiempo que pasó No ha conseguido variar Su corazón Porque te sigue amando Porque te sigue queriendo Y tú lo sigues amando a él 55 años juntos Toda una vida Gracias Felicidades Y engrandece un agujín Con mi canción Yo voy Por las calles Por las calles Sembrando risas Y sin pensar Buscando Con mi Día tras día Con mi Con mi Cantando Ya me olvidé Porque Porque Por el mundo No sé qué buscar Ni a dónde va Yo sigo igual Sin la pura No tengo prisa Con mi Bongo Y mi Chichi Cantando Voy Una vez yo tuve la ilusión De ser Luzo La alcantora Pero mi destino Me lanzó Al robar Y por sentados Canto Y bailo Los niños son Los que Más me aplauden En mi escenario Lo que es la ciudad Y en mi Vaga Yo soy Infeliz Y sin Problemas ¡Voy! Con mi Don Voy Mi Chichi Con mi Don Voy Mi Chichi Chichi Y al cantolo No Gracias Mi Valet Venga Valet Valet Ahí está Mi amigo que es parte del Valet Siempre sale del público, eh Nunca lo dejó de acá Arriba ¿Cómo está compadrito? Arriba ¿Cómo está compadrito? ¿Cuál es su nombre? No, te perdí como se va a llamar, te perdí. Es un hombre. ¿Cuánto? ¿Camino? Benjamín. ¿Palito le dicen? En la comuna de Uy, ¿conocen al Palito o no? Digo, este Palito, señora, no te me hacen otra cosa de ustedes. Al Benja. Bailaste muy bien, Benja. Gracias, te pasaste. Gracias, compadrito. Un abrazo. Después nos vamos a dar una puntita los dos. ¿Ya? De todas maneras, sí. De todas maneras, nos sacamos una foto. Vamos a recordar. ¿Ya no? Gracias, mi amor. Yo también te amo. Te amo a esperarte afuera cuando salgas ahí. Vamos a recordar a un grande de la canción. Siempre es bueno no olvidarse de las figuras que nos han hecho enamorarnos, que nos siguen haciendo tener nostalgia, que nos entregaron canciones maravillosas con su talento, con su calidad. Y no solo su calidad de cantante y compositor, sino su calidad como persona. Amigazos, un abrazo para ustedes. Gente joven, un abrazo chiquillos. Gracias. Gracias por el cariño. También conocieron a este amigo mío. Se fue lamentablemente para siempre hace siete años, pero nos dejó sus canciones, su recuerdo inolvidable. Es de aquellos inmortales. Lo conocí en Buenos Aires hace como 50 años y nos juntábamos todas las veces que él venía a Chile, a las veces que yo viajaba a Argentina. Un hombre sensacional, pero más que eso, un hombre que adoraba este país. Y aquí lo quisimos mucho también. Este homenaje es para ti, inolvidable, inmortal y querido, Sandro. Quiero cantarte de ti, quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder obvidad. Así, como una rosa deshecha por el viento. Así, como una hoja reseca por el sol. Así, como se arroja de costado un papel viejo. Así, te dejé ir sin meditar. Más hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez estés pensando que no quiero ir allá de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí y que después me abandone así, 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 así. Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando y quisiera morir Llegar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Puedo estar en el aire, entre las piedras y en el polvar Que están entre la arena y sobre el viento que quita el arbol Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando y yo quisiera morir Llegar al cielo sobre este suelo en el que yo nací Por ese palpitar que tiene tu mirada Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar Y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Yo te amo, yo te amo Me marché yo de aquí para no vernos más Total, que más medallas sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Quiero llenarme de ti ¡Sandro! Quiero llenarme de ti ¡Sandro! ¡Sandro! Gracias, qué lindos son! ¡Muchas gracias! Gracias, sin olvidado, Alessandro Gracias Por supuesto, hay que tener siempre en el recuerdo a todos estos viejitos como yo también que los hemos acompañado tanto tiempo y lamentablemente muchos se están yendo, ya muchos de la nueva ola que no están. El otro día que hacía un poco frío, ya me iba a decir, Richard me dijo, bueno, acuéstate y tápate, se están muriendo todos los viejos. Claro, están cayendo las balas muy cerca. Un amigo mío se fue el año pasado, un hombre que nos hizo reír, nos hizo encantar, lo que hicimos como si fuera parte quizás de nuestra familia, fue el primero de la nueva ola, el que inventó prácticamente la nueva ola. Desde el año 59 empezó a cantar, una penosa enfermedad que sufrió, tuvo el gusto, por suerte, de poder acompañarlo mucho tiempo, durante esos meses que tuvo, pasándolo mal, pero él siempre optimista, con humor, siempre arriba. Creo que es bueno también recordar a los grandes artistas nacionales y queridos, como el caso de Peter Rock. ¡Canten conmigo! ¡Cantémosle a Peter para que escuchen! Dice... Dice... Cuando solo me siento entre la arena y el mar, mirando el horizonte, mirando el horizonte, pensando si volverás. pues... Son tus dorados cabellos, lo que estoy vindo mirar. Dímelo tú, cambiotas, ¿qué pasa si debe de tener a mi lado otra vez? Oh, qué bello sería buscar esas en mí y adormecerme en tus brazos Entre la arena y el mar Dímelo tú, cambiotas, ¿qué pasa si debe de tener a mi lado otra vez? Oh, qué bello sería buscar esas en ti y adormecerme en tus brazos entre la arena y el mar Entre la arena Entre la arena Gracias, gracias en nombre de Peter y tantos más Gracias chiquillos, gracias por esas luces tan bonitas Gracias a mi gente también, quiero por supuesto presentarlos como lo hago siempre Sin ellos no podría estar esa noche aquí y haciéndolo de la manera tan buena Acompañado por supuesto con esta gente, quiero tanto Ahí ya la escucharon cantar Oldita Jimena me acompaña hace 27 años que está participando como coro de mi grupo Gracias, Oldita En la batería uno de los más grandes pedalistas chilenos Jimmy, gracias Jimmy ¡Bravo! Gran chofera además Este hombre es uno de los mejores guitarristas de Chile, sin duda Tengo el honor de trabajar con él y de pasarlo muy bien porque es el músico más entretenido Aparte de ser un hombre talentoso, Claudito más conocido como Torneta, gracias Corneli ¡Bravo! Director de la banda, el hombre que hace los arreglos, el hombre que me ayuda a buscar repertorio y tantas cosas más Beto, uno de los grandes, Cejas, gran director nacional De mis 50 años cantando 48 que me acompaña, guitarra, amigo, hermano, Carlos Urquiza Creo que es el más joven de la banda por ahí anda, ¿no es cierto? Sí, parece que sí Segunda guitarra, coros Y además cuida a este viejo porque es mi hijo, Alejandro Fuentes ¡Bravo! Guitarrista, coro, compositor y muchas cosas más Suegro, no hay problema, lo dejamos aquí Se quedan muy, ¿sí? Habrá algún lugarcito donde darle cobijo a este chiquillo, perfecto Con el papá sí se queda, eso Listo, perfecto Ustedes dos salieron favorecidas, señoras que están ahí en la primera fila Así que avisen para que nos tengan alguna cosita para comer cuando lleguemos a la casa Usted también, señora linda, y usted también Besitos para ambas, muchas gracias por el cariño Van a cantar conmigo estas canciones que vienen ahora Porque son las más importantes de mi carrera Ustedes hicieron famosas estas canciones para terminar ya una larga noche Y agradecido una vez más porque han tenido la gentilidad de acompañarme hasta el final Yo hubiera querido estar más temprano pero bueno, no se pudo Llegué a esta hora y ustedes me entregaron igualmente su amor, su cariño Cosa que agradezco no solo por hoy, sino que por 50 años de vida como cantante, como artista Gracias Esta canción la cantamos todas, porque especialmente las mujeres La compuse con mi hermano Iván hace muchos años Era algo así como un tanquito que hablaba de esos amores que no tienen olvido Y dice, mirá Eso es mis niñas, aquí van a ver como canta Win Como despiertan mis señoras lindas y cantan conmigo esta noche Dicen que cuando pasa el amor, viene el olvido Más, si el amor es verdadero, no pasará Canta conmigo Win Solo que, venga Solo que Y palabras Qué lindo Vivimos Y vivimos con la risa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza Quiero escuchar fuerte El amor dice Te No Qué lindo Yo lo sé Yo lo sé Pues lo he sufrido Solo que Dan ilusiones en el aire Y palabras que en el viento se han perdido Y vivimos con la risa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza Mientras tanto el corazón triste agoniza El amor no tiene olvido Si Si Yo lo sé Pues lo he sufrido Y te juro Vida mía Que Que Por Que se escuchen Rangawa Dice conmigo Por Te La culpa Fue mía Pues no pensé Que Yo aún te quería Te perdí Te perdí Y no debo llorar Porque si jamás A mi vida volverás Yo Yo Nunca Pude imaginar Que Tanto Me Venga Ahora Tu Que Qué Buena La culpa Fue mía Pues no pensé Que yo a un pequería Que tanto me va a enamorar La turba fue ría Pues no pensé Que yo a un pequería Tocada en su comentar Hermosas canciones que hacían pensar Mi hijo tan sol y un viaje Un coro que dice Lo voy a creer Mucho más Si quiere volver A tocar Y su joven guitarra Su guitarra quedó Esperando su vuelta La vida falta todo hoy Lo voy a querer Mucho más Si quiere volver A tocar De noche alzaba su vuelo Pintaba sus sueños Con música y luz Su canto a veces muy lleno Guajado de llanto Me aseguro Lo voy a querer Mucho más Si quiere Si quiere ¡Qué bonito! Otra vez Lo voy a... Escucho Si quiere ¡Qué buena! Tss 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.